¡Bien! 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 Y busquen, y busquen uno Quiero volver a la banda otra vez A vivir un carnaval A ver el sábado también Y a la banda Santiago del Este de Argentina Y esto es una fiesta Todos conmigo, eh Quiero volver a la banda otra vez A vivir el carnaval Abrazado a tu piel Quiero volver a la banda otra vez A vivir el carnaval Abrazado a tu piel Quiero volver a la banda otra vez A vivir el carnaval Abrazado a tu piel Quiero volver a la banda otra vez A vivir el carnaval Abrazado a tu piel Quiero volver a la banda otra vez A vivir el carnaval A vivir el carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!